Hoy 25 municipios nos reportan casos, 10% de positividad. Es la primera vez en 8 semanas que el porcentaje de positividad llega al 10%. Estuvo bordeando el 15 y el 25% estas semanas. 4.643 pruebas tomadas. En la distribución por municipios, Cabezas, Charagua, Comarapa, Concepción, Saipina, San Javier, San José y San Julián, un caso. Camiri, Mineros, Pailón, Puerto Suárez, San Ignacio, Valle Grande y Apacaní, dos casos. Saavedra, tres. Cuatro Cañadas, cuatro casos. Urubichá, San Pedro, Moromoro, La Guardia y El Torno, cinco casos. Guarnes, ocho. Montero, catorce. Y Sierra Santa Cruz de la Sierra con 302 casos positivos el día de hoy que lo ubican con el 80% de los casos. De la misma forma, 262 pruebas rápidas y el ISA que reportan los laboratorios que no se suman al total de casos, pero que significa que ya son personas que han recuperado la enfermedad y hoy gozan de buena salud al lado de sus seres queridos. 542 recuperados el día de hoy. 104.347 recuperados hasta el día de hoy, el año 2021. En esta disminución de la intensidad de la curva epidemiológica, en este descenso de casos leve, sostenido, pero aún de transmisión suave o lenta, 16 fallecidos para el día de hoy. De estos, 7 de sexo femenino, 9 de sexo masculino, 9 eran mayores de 60 años, que es lo más preocupante porque este grupo etario no está yendo a vacunarse. Las personas mayores de 60 años, a pesar del gran éxito de vacunación que estamos teniendo en nuestro medio, ha bajado la intensidad. Hoy solamente se ha vacunado 8% de los mayores de 60 años. Dos eran de Santa Cruz de la Sierra, de los fallecidos, dos de Cuatro Cañadas, uno de Saavedra, uno de San Julián. Nuestras terapias intensivas aún continúan llenas. Un 98% de saturación, ya no el 100%, 140 personas que luchan por su vida día a día. Y nuestros equipos de primera respuesta tratando de recuperarlos de a poco. Hoy, como lo decía nuestro secretario, hemos llegado a 1.014.555 dosis aplicadas en el departamento. De estas, 771.326 son primeras dosis. Significa que en Santa Cruz ya hemos aplicado el 36% de la población objetiva con primeras dosis. Y hemos aplicado esquema completo, es decir, las dos dosis, al 11%, es decir, a 243.229 personas que ya tienen las dos dosis. Y a estas les iremos sumando las de Johnson, que son una sola dosis, para decir que son personas que hacen crecer nuestro porcentaje de personas ya protegidas con las dos dosis. Mañana seguimos vacunando cuatro puntos de vacunación. La Escuela Militar de Ingeniería, en la Santo Dumont y Tercer Anillo, al lado de Tránsito. La Universidad Udabol. La Caja Nacional en la UPSA, Paraguay Cuarto Anillo. Y la Caja de Salud Cordes, en la Avenida Teniente Juan Rivero. Bueno, acudamos a vacunarnos, sigamos haciendo esta vacunación masiva un éxito total para que pronto encontremos una inmunidad en rebaño en nuestro departamento y sigamos, pues, protegiéndonos de esta manera contra el coronavirus en esta guerra frontal que le declaramos ya hace mucho tiempo y hasta ahora no hemos podido controlarla. Muchas gracias. Hoy día, al momento, tenemos cinco camas disponibles en relación a que anteriormente, durante más de dos meses, nos mantuvimos con todas las camas ocupadas. Lo mismo ocurre en los espacios de las camas en los distintos hospitales de segundo nivel y primer nivel. estamos con más del 70% de camas disponibles por el momento. Esto significa que estamos teniendo un descenso, seguimos en la disminución de casos positivos, como se viene anunciando día a día. Pero esto también significa que tenemos que mantener las medidas de bioseguridad, hacer el uso del barbijo, mantenernos con el barbijo, el distanciamiento social y, obviamente, tratar de no estar en lugares muy hacinados. Mantenemos las restricciones que están emanadas por los decretos municipales y pedimos a la población respetarlos y cumplir de esta forma para no tener que tomar medidas posteriores o solicitar a las instancias superiores que se tengan que tomar otro tipo de medidas para disminuir nuevamente los casos. Muy buenas noches. Hoy tengo gratas noticias para darle a nuestro departamento. Hemos alcanzado un nuevo récord de vacunados. Hoy aplicamos 32.731 dosis de vacuna anticovid en un solo día. Además de ello, comentarles que hemos logrado ya la aplicación de más de un millón de dosis de vacuna en todo el departamento. Mañana estaremos vacunando en un lugar en el que vive a la primera comunidad indígena del departamento. Hoy es un buen día para Santa Cruz. Estamos avanzando a paso firme en la lucha contra el coronavirus. De la mano de ustedes alcanzaremos el objetivo de vacunar al mayor número de personas posible para lograr la inmunidad en rebaño. Y de esta manera, juntos podamos reactivar la economía y volver a la normalidad cuanto antes posible. Nosotros venimos diciéndose días atrás que ya la vacuna Johnson & Johnson ha sido distribuida en todo el departamento, tanto en el área urbana como en el área rural. Y hemos venido avisando a la población que se iban a ir utilizando a medida que se van terminando el stock de cada uno de los puntos de vacunación. Y es así que el día de hoy se han aplicado más de 6.000 dosis de vacuna Johnson & Johnson en los diferentes puntos de vacunación. También decirle que estas vacunas Johnson & Johnson se han aplicado en comunidades, ayer en San Carlos. Mañana estaremos en una comunidad indígena en Yuracaré. Esta vacuna Johnson & Johnson, al igual que las demás, van a llegar hasta el último rincón de nuestro departamento. No va a priorizar ni ciudad ni provincia. Vamos a hacerlo de manera equitativa, de manera que toda la población, que todas las personas accedan. No solo a esta, sino a todas las vacunas. Es por eso que ya tenemos personas aplicadas y que se han inmunizado con la Johnson & Johnson. Así es, el fin de semana continuaremos nosotros vacunando tal como lo venimos haciendo los anteriores fines de semana. Este fin de semana hemos logrado. Y aquí quiero felicitar, aprovechar a todos nuestros brigadistas y voluntarios que están participando en esta vacunación por este nuevo récord que hemos hecho. Este fin de semana ampliaremos dos puntos más de vacunación. Estaremos vacunando cuatro puntos el día sábado y doce puntos el día domingo. Con esto vamos a continuar aumentando las dosis de vacunación aplicadas en fin de semana. El día de hoy quiero anunciar que bien sabemos la vacunación es la única arma que tenemos para combatir el virus, volver a la normalidad y reactivar nuestra economía. Por eso nos hemos propuesto llegar a los pueblos indígenas y comunidades rurales de todo el departamento que tienen dificultades para poder llegar a los puestos de vacunación de las distintas provincias. Usando estrategias enmarcadas en el Plan Nacional de Vacunación para estas vacunas Johnson & Johnson que nos permitan inmunizarlos en una sola dosis. Nuestra obligación es cuidar la salud de todos los cruceños. Estamos trabajando arduamente para lograrlo por medio de un plan departamental de vacunación que iniciamos ayer en San Carlos. Mañana estaremos vacunando al pueblo yuracaré, yuracaré mojeño, y que continuaremos semana a semana gracias a las gestiones de nuestro gobernador y al esfuerzo de todo nuestro equipo médico. Informar a la población también que la vacuna Johnson & Johnson ha sido distribuida en todas nuestras redes de vacunación, tanto en la ciudad como en las provincias. A demanda de cada puesto de vacunación, es decir, los puestos de vacunación que ya terminaron de colocar la vacuna que tenían, han recibido ahora la vacuna Johnson & Johnson para comenzar a inmunizar. Esto, explicarles de que esta vacuna Johnson & Johnson ha sido distribuida tanto en el área urbana como en el área rural. Nosotros pretendemos llegar con la vacuna Johnson & Johnson hasta el último rincón del departamento y, sobre todo, enfocarnos en estas comunidades indígenas que no tienen acceso a la vacunación. El día de mañana estaremos vacunando a la primera comunidad indígena, que es el pueblo yuracaré. Ayer comenzamos en San Carlos, y así sucesivamente continuaremos vacunando a las comunidades indígenas de todo el departamento. También estas vacunas serán utilizadas en nuestra ciudad en todos los puntos de vacunación que tenemos actualmente vigentes. A medida de que se vayan terminando las dosis que tenemos en cada puesto, se irán reponiendo con estas vacunas Johnson & Johnson que se comenzará a vacunar desde el día de hoy. Llevamos actualmente el 35% de la población vacunable ya con primeras dosis y hemos superado el 10% con las segundas dosis. Dentro de las estrategias que estamos viendo, no solamente para la parte rural, los pueblos indígenas y con las vacunas Johnson & Johnson, hemos visto, y ustedes bien saben, que cada fin de semana venimos duplicando el número de vacunados los domingos y los sábados. Este fin de semana no será la excepción. Estamos escatimando esfuerzos, estamos haciendo esfuerzos bastante importantes con el tema de recursos humanos. Y aquí le pido y solicito al Ministerio de Salud, al Gobierno Nacional, que nos colabore y nos dote de mayores recursos humanos. Bien lo decía la Contraloría, que tenemos una falencia, que es recursos humanos para poder aumentar el tema de la vacunación. Y es por eso que una de las principales falencias que tenemos es el tema de recursos humanos. Solicitamos la colaboración para poder seguir implementando mayor cantidad de puntos. Este domingo continuaremos vacunando en los puntos de vacunación, tal como el anterior domingo. Ya en horas de la tarde le daremos a conocer cuáles serán los puntos de vacunación para este fin de semana, para que la población tenga conocimiento y pueda acudir como lo viene haciendo cada fin de semana que estamos vacunando. Gracias. 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 Gracias.